Sí, la verdad que hoy se viene con todo. Bueno, ya estuvimos probando sonido. Bueno, yo tuve la suerte de tocar de invitado de Mr. Darwin temprano en la apertura del evento. Y bueno, acá re contentos. La verdad que estos eventos le hace bien a la música uruguaya juntar tanto músico. Le hace bien a La Paloma también, ¿no? Tú que sos bastante asiduo al lugar. Sí, la verdad que sí. Y también, bueno, mismo con Congo hemos venido muchas veces fuera de temporada, los festivales que organiza Sergio y siempre de acá. Y la verdad que está bueno también cuando se arman ahora, ¿no? En alta temporada, que hay más movida, está bueno también. ¿Cómo va a ser el año del Congo? Y bueno, venimos ahí, ya estamos, recién lanzamos el videoclip nuevo de Congo se llama Low, que lo pueden encontrar en las redes, Congo Uruguay, mismo en YouTube. Y bueno, venimos con... En realidad el año pasado fue bastante intenso y ahora reprogramando un poco. Pero hay canciones nuevas, hay opciones de hacer canciones con invitados nuevos de Argentina. Y bueno, ahí andamos. Algunas cositas van a andar saliendo por las redes nuestras.